Porque bueno, estoy justamente en un ámbito de ingenieros con los que habitualmente trabajamos en el día a día, pero de alguna forma diferente por el desafío que me plantearon de hablar del hormigón en la arquitectura. Y digo que también me hicieron trabajar un poco en mi pensamiento, en darle un encuadre a esta charla, más allá de lo que podré en algún momento mostrar, y solamente voy a hablar cuando muestre las obras, fundamentalmente voy a hablar de la expresión del hormigón, del hormigón arquitectura. No me voy a animar a hablar o a decir algo que tenga que ver con el sistema constructivo o la técnica aplicada, porque hay algunos presentes, que seguramente hay algunos ingenieros presentes con los que habitualmente trabajo, que después si no me van a llamar al orden si lo que digo no es lo correcto. Pero bueno, yo quiero iniciar pensando, transmitiéndoles, sí, un pensamiento que tiene que ver con mi pasado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo, que durante 10 años fui decano de esa facultad, y con algo que para mí fue básico, transmitir a los alumnos en ese momento, y con un pensamiento de una carrera que tenía que ver muchísimo con el hacer, más que solamente con el proyectar. Si yo dentro de mi estudio, de los 5 y hoy 6 socios que lo integramos, soy el que toda la vida, y por eso a lo mejor me gané un lugar dentro del estudio, me he dedicado a la dirección de obra en el estudio, con lo cual siempre tengo una mirada crítica sobre los aspectos proyectuales, si no son mirados pensando en que hay que construir. Entonces, siempre traté en la facultad de transmitir a los alumnos que nuestra profesión o el desarrollo de una idea no es una idea que se desarrolla en dos tiempos. No es que vuelo, tengo una idea, y luego una vez que la tengo, veo cómo esa idea la puedo materializar. Yo digo que nuestro pensamiento como arquitectos es en un solo tiempo, donde en el mismo momento en que estoy pensando en la idea y en el desarrollo de esa idea, tengo que pensar en su materialización. Y su materialización está ligada a otros aspectos, que son las posibilidades económicas, la existencia de los materiales en el lugar, porque recuerdo, y uno sí lo va recordando, a través de las obras alguna vez, de haber construido en Puerto Madryn, y entonces, bueno, el hormigón, y se decidió ahí trabajar con premoldeados porque era muy difícil el transporte, si el hormigón elaborado se hizo con piedra partida, digamos, tener en cuenta estas posibilidades que van más allá de la idea y de la tecnología, con lo cual siempre pienso que no puedo nunca dejar de lado de pensar en la materialidad de la idea. Y en función de esto, nuestro pensamiento como arquitectos siempre lo hemos llevado adelante teniéndolo en cuenta. El hormigón, finalmente, es una de las variantes que nos permite materializar una estructura. Pero yo quiero puntualizar y sí, hacer un pequeño relato respecto a que llegamos al hormigón y llegamos al hormigón armado luego de haber pasado por las estructuras metálicas. De alguna forma, los ejemplos que tenemos de estructuras metálicas a través de la ingeniería de los ingleses, fundamentalmente, en las estaciones de trenes de Buenos Aires, fueron para nosotros, por lo menos, fuente inspiradora de nuestra producción. Pues, en aquel entonces, ya sea en las estaciones de trenes, ya sea más tarde, en obras que fuimos descubriendo que finalmente eran estructuras metálicas con hormigón, nos permitió, es decir, inspirarnos, en este caso, en las estructuras metálicas. Y acá presento un caso del cual descubrimos la estructura de un edificio. En este caso, es el Banco Ciudad, que allá por los 60, cuando nos encargan la remodelación y ampliación del banco, justamente, lo primero que hicimos fue descarnar el edificio y dejar la estructura, en ese momento, la estructura metálica, entendíamos que era una expresión en sí misma, la estructura metálica, como para dejarla y expresarla. Y como ustedes podrán ver, en la parte superior, cuando nos tocó ampliar el edificio, seguimos con lo que finalmente era la estructura básica del edificio. Esto, de alguna forma, nos inspiró posteriormente para que en los años 90 empezáramos a pensar en las estructuras metálicas como eje de la idea arquitectónica. Y así desarrollamos el aeropuerto Ezeiza, que con una particularidad, por lo menos para el aeropuerto, es una estructura metálica de caño, fundamentalmente de caño redondo, y el cual incluso tiene esto que contaba en un principio, que las dimensiones de estas vigas están dadas no sólo por la necesidad estructural de cubrir una luz, sino que estos tres tramos están dados por la necesidad de transportar estas piezas, con lo cual este transporte también ponía un límite justamente a la materialidad de la pieza metálica. Pero luego de este paréntesis y de esta fuente inspiradora que fue para nosotros las estructuras metálicas, vuelvo a la historia del hormigón y fundamentalmente en nuestro país, con dos ejemplos de los que son paradigmáticos de la arquitectura moderna y racionalista en la Argentina, que es el edificio Cábana y el Comega, que es donde empieza así a tener un uso constante el hormigón en nuestro país. Un uso que viene dado por las posibilidades, creo que en ese momento seguramente el país tenía de producción de acero, que eran obviamente nulas todas las obras que hemos visto del ferrocarril, son obras que seguramente tuvieron de una necesidad, de una ingeniería y de una precisión de esa ingeniería. ¿Por qué? Porque finalmente venía todo prefabricado y acá lo que hacía era ensamblarse. Con lo cual realmente estos ejemplos de arquitectura contemporánea, que son los primeros que nosotros tomamos incluso como referentes en nuestro país. El hormigón ya para nosotros pasa a ser como... A ver, un edificio si no tiene como eje la estructura, y si la estructura, como siempre trato de expresar que el hormigón para mí nació para ser visto, si el hormigón tiene una posibilidad de expresión a través de la forma, a través de las texturas, este es un ejemplo del edificio Carlos Pellegrini, que en su momento, con el solo objeto de lograr en los planos de los tabiques de hormigón, no sé si claramente se puede expresar, pero lo que hicimos fue trabajar con un encofrado, en este caso machimbrado, que permitía ir logrando un juego de luz y sombra entre cada una de estas piezas. Es decir, que el hormigón para uno es también como fuente inspiradora para la terminación final o el objetivo final que uno tiene como materialización del edificio. Uno puede trabajar el hormigón con distintos tipos de encofrado, y de acuerdo al distinto tipo de encofrado, justamente este es un clásico, y un clásico que permite una expresión diferente, que es muy diferente a lo que puede ser un encofrado metálico, un encofrado de... un encofrado de... fenólico. Fenólico, muchas gracias. Muchas gracias. Realmente, esto da la posibilidad de esto, es decir, viene dada por también texturas que uno puede lograr a través de un martelinado, hasta a través de la pintura misma del hormigón. Tenemos expresiones de obras nuestras del estudio donde el hormigón terminó pintándose, no toda la masa del hormigón, pero sí para puntualizar determinado aspecto en colores muy vivos. Solzón, a cada vez que va a una obra y le parece que algo necesita destacarse, dice pintarlo de rojo. Bueno, en 3M, que no traje ejemplos de 3M, en 3M finalmente usamos el rojo, porque el rojo es el color de la marca, de 3M, entonces venía fantástico aplicarlo, y tenía... había un código de colores en 3M donde estaba el rojo y estaba el celeste, con lo cual fueron dos colores que permitieron que Solzón se divirtiera en aplicar el color en algunos de los muros de hormigón vistos. Y acá sí, ya vuelvo y toco por ahí acá un ejemplo, que este es el San Juan Tenis, pero me quiero referir a qué. Me quiero referir a que nosotros trabajamos... Nuestra profesión es una profesión multidisciplinaria, interdisciplinaria, y casi desde el primer día tratamos de trabajar fundamentalmente con nuestros diseñadores estructuralistas. Y quiero mencionar algunos de los cuales hemos trabajado y estamos trabajando porque siempre decimos que son los que nos ayudan a pensar con el lápiz, o sea que tienen una capacidad creativa que va más allá del cálculo y de lo que resulta estructuralmente. Nosotros hemos trabajado bastante en su momento, esta es una obra del ingeniero Zubier, que seguramente todos ustedes lo deben recordar. Trabajamos hoy día y bastante, tal vez con quien más trabajamos, acá está presente, con el ingeniero Feinstein. Trabajamos con el ingeniero del Villar, fundamentalmente del estudio con él, porque pequeña anécdota, pero cosas de la vida, con del Villar fuimos compañeros de escuela primaria. y nos seguimos viendo hoy, o sea tenemos un pequeño grupo que seguimos frecuentando hoy. Después los años hizo que nos juntáramos, nos encontráramos trabajando, él excelente con trabajo y sigue la historia, porque mi hija es arquitecta, vive en Barcelona, su hijo es arquitecto, vive en Barcelona y trabajan juntos. Es un escalón en la vida anecdótico importante. Pero bueno, acá había que resolver en este edificio del San Juan y de Zubier, había que resolver el espacio necesario para que por piso tuviera dos canchas de tenis. Y así fue que Zubier en ese caso diseñó una estructura que tiene un apoyo central, apoyos laterales en la parte corta, que es este fondo, en la parte corta, y luego sobre el frente una grilla de hormigón, una grilla de columna sencilla, pero que realmente fue además, ustedes van a ver, que también es una manera de tratar las fachadas que tiene el estudio, realmente muy consecuente, porque lo seguimos aplicando hasta nuestros días. Acá se ve justamente la grilla. Y yo digo, es importante saber, cuando nosotros empezamos a inspirarnos en el hormigón, allá por los 60 había ya una escuela de hormigón en el mundo, y fundamentalmente esta escuela se desarrollaba en Italia, se desarrollaba en Inglaterra, aparecían casi al mismo tiempo los edificios en altura de Mies van der Rohe y de Alvar Alto, perdón, perdón, y de Le Corusier, con lo cual acá tenemos dos ejemplos emblemáticos de ellos, que en el fondo era, ya también en ese momento yo me inspiraría en ellos, o empezaba a estudiar arquitectura en base a estos ejemplos, mientras en mi estudio ya empezaban a aplicar estas ideas o replicar estas ideas europeas. Digo esto que yo estudiaba porque en algún momento fui el socio joven del estudio, ya no lo soy tampoco, hoy es Damián Vinson, que es un primer paso de nuestra continuidad, algo que uno tiene que, en un momento de la vida, pensar en el estudio como el nuestro, que finalmente es una marca, como continúa, Damián es un joven arquitecto que es el motor de nuestro estudio hoy. algún ejemplo más de qué pasaba en Sudamérica, Pablo Méndez de Arrocha, allá por los 70, ya también tenía su expresión y a partir de ahí apareció justamente el tratamiento del hormigón, el tratamiento del hormigón en Sudamérica. Este es un ejemplo que siempre tiene el 50% a favor y el 50% en contra, que es el estadio de Boca. Pero como referencia a mí me parece importante contar qué de esto. Contar que cuando nos encargan la ampliación del estadio de Boca, si se quiere, la primer reflexión nuestra fue cómo respetar esa magnífica obra de hormigón de Delpini y cómo no competir con la obra de Delpini. Y en función de eso, si bien nos tocó, por suerte, trabajar solamente sobre el sector de los palcos, o sea, no tuvimos las intervenciones que tuvimos en estos sectores fueron simplemente a nivel de corregir, pendientes, pero no de trabajar con la estructura en sí. Y fundamentalmente decidimos trabajar con un mix de una estructura de hormigón que incluso y se asocia con lo que yo decía hace un rato respecto a la elección del sistema constructivo, a la elección del cómo construir cuando uno tiene muy poco tiempo para hacerlo. Es decir, nosotros teníamos que hacer esto en apenas seis meses, había una fecha que era el primero de mayo, ese primero de mayo debía estar todo terminado y en función de esto la estructura que ustedes ven es un mix que está formada por dos núcleos de hormigón por las gradas con unos grandes pilones de hormigón. A ver si hay... No, no tengo foto de eso. Bueno, grandes, cada una de estas que son las zonas de circulación es un módulo que está trabajado con vigas, con vigas, con estructuras pretensadas de hormigón son todos estos son módulos premoldeados con los que se fueron construyendo los escalones y luego se pensó en la estructura metálica ¿por qué? Porque es la que me permitía si terminaba Boca de jugar el domingo en esa época no había tantos partidos y Boca tenía quince días para poder ir montando los pisos porque el compromiso fue y acá se ve esta es una foto donde ya el estadio acá estaba en funcionamiento con lo cual buscamos una técnica mixta para poder trabajar el hormigón que era de acuerdo a las posibilidades que nos daban los tiempos que teníamos para construir esto es un ejemplo porque me pareció tengo un libro muy lindo con unos dibujos de Nabones creo que se llama sí un dibujante fantástico de Boca y que han hecho un libro sobre Boca y la historia de Boca y acá se ve justamente la silueta de la estructura y por qué la muestro ahora porque tuvimos también un pedido de ampliar justamente el estadio cosa que esto no se hizo bueno y para justamente para ampliar el estadio esto lo hicimos con el ingeniero Raúl Estescovich y lo que pensamos fue repetir de alguna forma tratar de repetir alguna de las formas que Delpini en su momento había pensado para la construcción de esta cuarta bandeja que nunca se construyó acá se ve lo que yo decía en un momento como habíamos modificado las pendientes de la tribuna pero esto es como parte justamente de este respeto por la estructura en este caso que tratamos de intervenir pero no interviniendo a la estructura existente este es el edificio Carlos Pellegrini que es muy linda tal vez es más linda esta foto que una vez que tiene la foto del del corting wall esta foto es lindísima es realmente lindísima donde se ve la transparencia y donde se ve el concepto de la estructura es decir la estructura tiene sobre el núcleo de los ascensores justamente hay las escaleras los ascensores y tiene los tabiques que le había mostrado los tabiques de hormigón que le mostré el trabajo que habíamos hecho en ese momento en el hormigón y luego dos patas simétricas en la planta que lo que permitían era lo que necesitábamos que eran grandes superficies para oficinas este edificio tiene cada cuatro pisos donde ustedes ven que no hay un núcleo que estos son los núcleos de office una viga traba donde finalmente va estas vigas son postensadas y donde desde cada una de estas vigas va colgado los cuatro pisos los cuatro pisos inferiores espero haberlo expresado bastante bien este edificio que ustedes ven ahí que empieza a colarse la grilla de la carpintería esto que yo decía y acá cuando empieza es también el producto de aquellas ideas que hay un momento en que no se pueden materializar porque la realidad es que lo que habíamos pensado que estos eran paños de cuatro por cuatro y un vidrio belga obviamente que había que traerlo de Europa y finalmente y finalmente ¿qué hubo que hacer? hubo que hacer una grilla que finalmente esta grilla de carpintería por un tema de costos este edificio terminó haciéndose gracias al ingeniero Roca que finalmente Techín compró diez pisos que si no compra esos diez pisos la unión industrial en ese momento no tenía recursos para comprarla y otra anécdota interesante es también que muy tempranamente le pusieron Carlos Pellegrini y le pusieron Carlos Pellegrini el ingeniero Olivero un tipo sensacional con el que aprendí con él muchísimo en los años que me tocó estar acá donde siempre digo que realmente haber estado acá a mi edad y recién recibido yo no creo que haya hecho nada ni dirección de obra ni nada y debe haber sido un acto de irresponsabilidad pero enorme porque cuando yo miro para atrás digo no puede ser uno pierde en su óptica dónde empezó a saber no sé cuándo empecé a saber pero hoy sí por ahí digo bueno me puedo dar un poco más el orgullo de decir saber pero haber hecho este edificio realmente pero que había grandes capatales capataces pedral y un capataz de rollo cordobés que era un magnífico Juan Maronesi un capataz y con los que realmente siempre me pegué y siempre aprendí pero esta grilla finalmente hubo que crearla con el ingeniero Jarach de Campi y hubo que crearla ¿por qué? porque había que pensar y los hermanos Petraca Antonio y Ricardo que terminó siendo un vidrio laminado aquel entonces se le llamaba gris arquitectura porque era casi lo único que había como vidrio laminado y terminó bueno siendo una grilla que cuando pienso la cantidad de uniones que tiene estos lugares ¿cómo no iba a ser un colador? el edificio la verdad la fachada terminó siendo un colador porque un día fuimos a ver a Bruneta y Bruneta nos dijo que él tenía en su edificio un silletero los 365 días del año que no sé a lo mejor sabe Domingo no, no importa pero que los tenía ¿por qué? porque empezaba a limpiar y a revisar sellado limpiar y revisar sellado esa fue la receta que nos dio para mantener justamente para poder mantener el edificio que finalmente hoy acá se ve por suerte también no es común la techín que ya tiene la mayoría de este edificio reemplazó toda la carpintería y respetó el módulo pero tal cual no cambiaron la modulación del edificio absolutamente para nada otro ejemplo del estudio y que vamos a ver algunos ejemplos ahora de ideas recurrentes que le hemos llamado la la persistencia de las ideas Solsona escribió algo sobre eso usted sabe yo siempre me escribo con mucha prolijidad y después hablo pero Solsona sobre esto en un momento nosotros presentamos en la tengo ganas de leérselo por eso lo leo después acá empiezan una serie de ejemplos como decía esto de las recurrencia en las ideas cuando hicimos vivienda rioja allá por los 70 que también la empresa era Koukourek y Stanislav Koukourek fue una persona a la que yo me pegué muchísimo muchísimo en el sentido de de que su imponencia como persona y su manera de decir y su manera de dirigirse en la obra y su conocimiento fueron realmente para mí de gran aprendizaje las torres acá tenían que responder a un programa donde fundamentalmente lo que debíamos tratar de lograr es que este conjunto de siete torres de alguna forma se integrara al espacio urbano cosa bastante difícil y la idea de cómo integrarse a claro soy yo el que lo muevo que me iba a pasar esto de integrarse al espacio urbano tenía que ver con esto con trabajar con una gran planta libre y tratar que es algo que también nos ayuda a muchos los ingenieros cuando en los ejemplos que vamos a ver ahora tratamos de aprovechar al máximo la superficie construible y no siempre esa superficie la apilamos simplemente esa superficie como en estos casos la la utilizamos pero a través como ustedes verán de los puentes la estructura esta es una estructura sencilla como verán pero donde siempre existe acá la grilla está expresada de otra manera pero existe la grilla la grilla de hormigón otra vez mostrándose del lado justamente exterior y cada una de estas grillas luego el manpuesto entre cada uno de estos de estos módulos pero lo importante van a ver incluso por forma que evidentemente esto también responde a una necesidad estructural en el siguiente ejemplo que sería para nosotros el esto de la persistencia de las ideas estas al río que es una obra que el ingeniero Feinstein es el diseñador también me gusta decirlo así y después calculista de la estructura que bueno como verán estamos acá justamente otra vez con el tema de los puentes fíjense que formalmente las vigas otra vez se achican hacia los apoyos estas vigas terminaron siendo también postensadas donde se construyó en primera etapa se construyeron las vigas y en segunda etapa las losas había una una foto que es esta que es la que tenía pero porque toda esta estructura metálica fue la que se construyó para el apoyo del primer tramo del puente que justamente una vez que se construyó el primero como me enseñó el ingeniero Feinstein una vez de eso ya iban el resto de las losas iban apoyando sobre el asiento o sea el encofrado y la y la bueno tengo una laguna de palabras bueno estaban como verán acá después se construyeron las losas y directamente salimos de ya de desarmando la estructura de apoyo que esto siempre tiene que ver con estas cuestiones que a uno las empresas les plantean también que tenía que ver con cuánto tiempo tenían que tener a disposición toda esta estructura verán acá otra vez la grilla y acá un fenómeno que nace para nosotros fundamentalmente nace en una cuestión que tal vez este empezamos a aplicar en el mercado inmobiliario que tiene que ver de esta la torre de menor a mayor la torre menor a mayor obedece no sólo por idea de nuestro estudio respecto a qué queríamos como materialidad sino que también los metros cuadrados más caros están arriba con lo cual salimos y nos resultó esto interesante hacerlo y lo aplicamos con dos clientes ya van a ver otro más donde las torres van justamente agrandándose y cada uno de estos espacios van agrandándose en función de de esto de una de un resultado del proyecto que nosotros proponíamos la grilla se repite nuevamente no tengo más que decir de esto para la grilla esta es mulieres que es otro concepto de estructura otra vez con 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 el ingeniero Feinstein y donde hay un mix de la grilla y de el corting wall donde está claramente expresado que la donde la grilla es todas las zonas de servicio o dormitorios y los living justamente aprovechando incluso la forma la forma obedece acá la función hoy es muy común ver mucha arquitectura hecha por arquitectos y acompañados seguramente por muy muy buenos ingenieros no son los arquitectos que que me gusta ver pero los hay que la forma responde en muchos casos a cuestiones plásticas y no a cuestiones funcionales en nuestro caso generalmente las formas responden a necesidades o cuestiones yo no hago nada eso para que me marcan un tiempo así sé cuando me toque ir cinco minutos a la puta bueno la grilla este y evidentemente núcleo central núcleo central como ustedes verán y alrededor de este núcleo central va desarrollándose en distintas alturas y tomando los distintos tipologías de departamentos siempre con la misma expresión esto es forum al corta también con el ingeniero Feinstein como ustedes verán casi es nuestro ingeniero y otra vez acá ustedes tienen el menor a mayor de todos los espacios que una vez más son los espacios de los living y la grilla donde están tal vez en algún caso alguna parte del living pero fundamentalmente áreas de servicios cocinas o dormitorios pero siempre la expresión arquitectónica acá es decir con una estructura que va acompañando esa expresión arquitectónica Gullieris me apuro por los cinco minutos donde otra vez tenemos la grilla Torres del Yot esta es una una versión digamos mix de de cortinuol porque en realidad acá no lo existe y de alguna forma esta expresión reemplaza lo que podría ser un cortinuol de hormigón y vidrio Prurbán Prurbán que es una obra que en su momento es una obra con encofrados metálicos deslizables y es una obra que sale y se decide que así sea fundamentalmente en un momento de crisis allá 80 81 de crisis donde realmente el cortinuol era algo muy caro y finalmente bueno con esta solución logramos poner este el edificio en precio acá algunas expresiones muy particulares pero que son interesantes esta es una obra que hicimos con este COVID esta es una obra de un centro de de aprendizaje y aprendizaje de manejo de camioneros esto es la Federación Argentina de Transportistas de Carga que son los empresarios del transporte de carga es una obra que hicimos en Escobar y bueno intentamos a través de de este pórtico de acceso generar una impronta al edificio dado que no tenía en principio ningún otro elemento que pudiera destacarlo como tal y mucho más que la primera etapa de esta obra se construía en el fondo como a 300 metros porque era todas las zonas de práctica hay una pista de un kilómetro y medio hay simuladores para que los este los conductores de los camiones aprendan y finalmente lo que decidimos que es lo que queríamos y lo que queríamos y lo fuimos interpretando con este Escobich era una losa plana libre que nos permitiera además esa losa plana libre el poder cumplir con la altura de los camiones y una expresión que a través de vigas invertidas nos diera a esto una imagen una imagen diferente repetimos la misma la misma historia acá para la pileta de al río donde bueno formalmente tiene algo de similitud con lo que habíamos hablado del pórtico y obviamente por la luz que acá había que cubrir tiene un apoyo esto es todo hormigón visto con encofrado tratamos ahora de que sea visto porque no estaba tan visto mar del plata y una obra que hicimos en su momento con el vaso suspendido o sea tuvimos acá que esto lo hicimos con subie construimos en lugar de excavar hicimos una estructura de hormigón suspendida que permitiera tener todas las instalaciones de la pileta a la vista y estas son columnas que tienen un capitel y un taco de neopreno que sobre el cual luego apoya la losa esto también tiene esta particular idea que estas tres hay tres columnas como estas que se construyeron una vez que el vaso estaba hecho porque nos pidieron construir la pileta cubrir la pileta una vez que ya estaba la obra en marcha una obra emblemática del estudio con subie que es el estadio de Mendoza que esta viga es una viga de 80 y algo de metros de luz y que contiene en su interior esta viga las cabinas las cabinas de transmisión termine aplausos aplausos de Mendoza de Mendoza de Mendoza